Hola queridos corazones que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es carmen y este es mi canal my essential style y como veis el día comienza muy tempranito a las 6 de la mañana y lo primero que hago es desayunar y bajar a hacer bueno no todos los días hago yoga pero me gusta porque hago estiramientos y eso me va muy bien para lo que es la espalda intento compaginarlo con con correr caminar pero tres días a la semana sí que suelo hacer yoga porque me va fenomenal yo os aconsejo que lo hagáis porque la verdad es que para el tema de lo que es la espalda pues funciona muy pero que muy bien y y y y ¡Suscríbete! 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 Pues comprar para, pues no sé, ya tengo ganas de que llegue el buen tiempo y voy a animar un poco lo que es la cocina. Así que voy a preparar un jarrón con flores frescas que la verdad es que, bueno, pues perfuma la cocina y le da otro aire. ¡Suscríbete! 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 y bueno pues una vez terminado lo de las flores hoy me voy a poner a limpiar esos pequeños electrodomésticos que muchas veces nos olvidamos de ellos como veis la tostadora bueno pues todo el mundo usa la tostadora pero nadie la limpia entonces nada aquí alguien se ha puesto unos curasanes aquí encima y esto se ha quedado pues súper súper oscurito entonces con un pincel de silicona la verdad que yo lo limpio bastante bien para quitar todas las migas que van cayendo que como veis aunque tiene esto para recoger las migas pues siempre se quedan dentro y son difíciles de sacar entonces con este pincelito de silicona la verdad es que a mí me va genial y luego lo que hago es pues bueno pues con el limpia cristal es maravilloso como lleva alcohol pues se va enseguida lo que es cualquier manchita porque en realidad es mancha del propio del propio calor y alguna grasita que haya caído pues eso del del curasán de la mantequilla en este la mantequilla en este Bueno pues como todas las mañanas ya sabéis lo del desayuno, lo primero que hago es sacar lo del lavavajillas del día anterior, guardarlo todo en el sitio y ya pues empezar a llenarlo para por la noche ponerlo. La verdad es que esta rutina es diaria, yo la hago súper súper automática, no me cuesta más de 10 minutos hacerlo y bueno pues la verdad es que una vez que está todo en el sitio a mí me produce una paz interior que bueno pues os la recomiendo que lo hagáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a mí esto me está funcionando Alexa cada dos horas me recuerda que me beba un vaso de agua y nada aquí ya lo que estoy haciendo es poner lo del desayuno dentro del lavavajillas para continuar la marcha. Hoy voy a limpiar el fregadero con un poquito de jabón y ácido cítrico la verdad es que se ha quedado bastante bien pero bueno yo soy más fiel de lo que es el bicarbonato y el vinagre aunque se ha quedado muy bien y el filtro este lo suelo limpiar también bastante a menudo. Como veis tiene ahí un poquito de cal acumulada y como veréis ahora en las siguientes imágenes no sé si lo habéis visto ahora es muy popular la pasta esta de Pink Stuff que tanto recomiendan en otras plataformas. Y la verdad es que bueno pues me ha gustado bastante y esta pasta es ecológica está hecha con productos naturales que también es lo que más me ha gustado con lo cual bueno pues sí que os la recomiendo que la utilicéis. ¡Gracias! Hoy también quiero darle un bañito a mis plantas y cortar algunas hojitas que bueno la verdad que algunas les hace falta pero bueno de momento voy a terminar aquí en la cocina. Me gusta pues eso repasar también esta repisa porque aunque usamos las tazas lo que son los botes pues bueno siempre se acumula polvo y entonces pues nada con el limpiacristales maravilloso se queda todo perfecto. Yo muchas veces digo no sé ni para qué hago el multiusos si casi siempre uso lo que es el limpiacristales. Y aquí lo que hago es sacar lo que son los pozos del café porque ahora los pongo a secar para que luego utilizarlos como abono y la bolsa que pongo nueva no es nueva. O sea intento reciclarlas de una vez para otra cuando vacío para ponerlos a secar pues la lavo y la guardo para la siguiente vez. También es bueno quitarles el polvo a las hojas de las de las plantas porque bueno pues es por donde ellas respiran y la verdad es que se nota muchísimo cuando cuando se le hacen estos cuidados. Una cosita que os quería comentar es a la monstera le salen como no sé como unas ramas o raíces pero por fuera no sé me gustaría que me dejaseis en los comentarios si alguna de vosotras tenéis alguna monstera como como que tengo que hacer con eso. Y aquí como veis mi huertecito mirad la verdad es que estoy súper ilusionada porque bueno pues ya han empezado a germinar tanto los calabacines como los pepinos o sea ya veremos ya os iré contando. Y ya por último aquí en la cocina voy a pasar la aspiradora y después lo que voy a hacer es pasar la mopa de vapor. Ya le he echado el ojo a una maquinita que frega el suelo que es inalámbrica porque la verdad es que la mopa de vapor me encanta pero me fastidia muchísimo lo que es el cable porque tengo que ir enchufándola y desenchufándola y la verdad que no me es cómodo y atraso muchísimo. Entonces en cuanto tenga lo que he pedido os lo voy a enseñar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como ya os comenté en otros vídeos anteriores pues yo paso la aspiradora todos los días. Eso evita bueno pues que el polvo se deposite en lo que son los muebles entonces bueno pues yo me lío me lío y la verdad es que prácticamente aspiro casi la planta completa. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, que es un sistema que es súper, súper eficiente para el buen funcionamiento de lo que es la lavadora y es muy fácil de hacer porque total hay que desenroscar el filtro. Y yo lo que hago es que, bueno, pues lo lavo bajo del grifo, aquí le doy otra vez con el limpia cristales porque como lleva alcohol pues lo limpia todo y mirad por dentro la cantidad de moho que se hace. O sea, es increíble. Entonces, bueno, pues muchas veces por falta de este mantenimiento pues podemos pensar es que la lavadora no lava bien, es que hace olor, es que tal. Entonces, es importante hacer este mantenimiento. Aquí en la goma yo no la tengo muy sucia porque ya os digo que hago el mantenimiento todos los meses y lo que hago es que una balleta de microfibra la empapo bien con vinagre y la meto por dentro. Y la dejo un buen rato mientras lavo lo que es el filtro y lo que es el cajetín que también lo quito y lo lavo pues debajo del grifo. No lo lavo con jabón porque como ya tiene restos de jabón pues con darle con el cepillito es más que suficiente. Lo que sí que le pongo es un poquito de bicarbonato para que se limpie y se desinfecte mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La verdad es que si esto se hace todos los meses no da lugar a que se te haga pues moho o se te acumule como muchas veces pasa pues se haga una pasta ahí de lo que es el suavizante y el detergente. Entonces esto es una manera de mantenerlo bien y que la máquina funcione perfectamente. Y luego pues nada se coloca el filtro de nuevo y listo para funcionar porque la verdad es que la lavadora es el mejor invento del mundo. Y nada lo que es la goma pues con la valleta que está empapada en vinagre la voy pasando alrededor y luego lo que hago es ponerle una pastilla que he encontrado que es para limpiar. Solamente tienes que ponerle la pastilla, seleccionar el programa de limpieza automática. Si tu lavadora no tiene ese programa pues nada la pones en el programa más largo y con agua bien bien caliente. Y ahora pues aquí lo que os decía que voy a pasar lo que es la mopa de vapor que me encanta porque la verdad es que me encanta pero es un engorro lo que es el cable. La verdad es que no la uso más por el tema del cable. Y bueno pues ya. Las alfombras están secas y la verdad es que el resultado me ha encantado y bueno pues la verdad es que ya la cocina se queda totalmente limpia y eso como ya os digo a mí me da pues mucha tranquilidad y mucha paz mental. Y bueno pues para limpiar lo que es la secadora lo mismo como ya han terminado las alfombras. Simplemente limpio lo que es el filtro y luego con la aspiradora y el accesorio largo lo que hago es aspirarlo bien y si hay algo que no sale bien pues nada con un plumerito que tengo de microfibra lo meto y ya sale cualquier cosa que esté ahí pegadita. Y nada luego pues con el famoso limpia cristales le vuelvo a dar por todo y se queda estupenda. También esta secadora mía tiene la opción de secar con vapor con lo cual tiene un depósito en el que va acumulando el agua entonces pues eso también lo tengo que limpiar simplemente vaciarlo porque es agua limpia que supongo que es por la condensación de la ropa cuando está mojada húmeda de haberla metido. Gracias. 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 Y bueno seguimos con la tortilla de patata que es lo que vamos a cenar esta noche. Gracias. 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 De patata. La verdad es que estaba buenísima y bueno la otra cosa que os quería comentar es este envase yo me lo traje de españa que es para guardar el aceite yo suelo guardar el aceite de freír patatas o de hacer huevos fritos aceite que esté bastante limpio entonces es una opción que también os recomiendo para no tener que estar consumiendo tanto aceite y ya una vez tengo la cena preparada solamente luego ya es hacer una ensalada pues mientras llega mi familia porque están entrenando yo voy a recoger la cocina voy a ir adelantando porque así luego ya es solamente poner en el lavavajillas lo que hemos ensuciado cenando y otra cosa que también yo suelo hacer es que las sartenes yo nunca las meto las sartenes los cazos y las ollas yo nunca los meto en el lavavajillas me gusta fregarlos a mano me gusta darle bien porque me gusta tenerlos lo que son las bases bien limpias entonces pues prefiero hacerlo a mano. estos utensilios de silicona y de madera también los lavo a mano no me atrevo a meterlos en el lavavajillas entonces bueno son de amazon y os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción porque muchas de vosotras me habéis preguntado por ellos y esta tapadera es de Ikea la compré nada más llegar a este país porque yo necesitaba algo para darle la vuelta a las tortillas así que la verdad es que os la recomiendo no sé si todavía la tienen en Ikea pero me encanta porque tiene para cogerla bien y darle la vuelta a la tortilla también me gusta poner la balleta en lo que es la bancada a la hora de fregar algo siempre se lo digo a mis hijas cuando tengáis que fregar algo siempre poner la balleta para no rayar lo que es la bancada da igual que sea mármol cuarzo granito que como yo que tengo melamina de ésta entonces es importante para para bueno pues para el mantenimiento y para que no se estropee i hope i don't scare you too much babe i wish to fly or not alienate since i met you my life's like a train i mean running smooth i've made for you oh uh with SUNY ¡Suscríbete! Y ya lo siguiente es secarlo todo bien y guardarlo todo porque bueno pues a mí el ruido visual me molesta muchísimo entonces la verdad es que una cocina bien recogida aunque no hayas pasado la aspiradora o lo que sea pero si no tienes trastos en lo que es la bancada o en el fregadero pues se ve todo mucho más recogido y bueno pues como siempre os digo a mí me da mucha paz mental También me gusta repasar lo que es la cocina porque bueno pues al freír la patata pues siempre salpica aceite entonces nada le doy un poquito ahí con lo que es el estropajo con un poquito de jabón lo aclaro bien y también le paso a lo que son los hierros y los vuelvo a poner ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya por último pues voy a repasar lo que es la bancada también donde tengo la sal porque bueno al estar tan cerca de lo que es la cocina pues siempre le salpica algo de aceite y si eso no lo quitas enseguida pues el aceite se seca y luego cuesta más de quitar entonces prefiero hacerlo en un momentito y así siempre está limpio Mirad la diferencia de tener lo que es la fregada ahí a no tenerla Y bueno pues ya ha llegado mi familia vamos a hincarle el diente a esta tortilla y vamos a cenar Así que nada corazones muchísimas gracias por ver mis vídeos y si habéis disfrutado de este contenido no olvidéis suscribiros al canal y darle al me gusta y compartir porque eso ayuda mucho a mi canal así que muchísimas gracias y como siempre os digo corazones nos vemos en el próximo vídeo chao chao Y bueno pues ya y ¡Suscríbete al canal!